La deliciosa ensalada que sorprendió al mundo, apta para diabéticos. Para esta sencilla ensalada tomamos una lechuga batavia pequeña. Previamente bien lavada la ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta curir junto con media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Repetimos el mismo proceso con 125 gramos de arándanos, pero en este caso añadimos solo un cuarto de taza de vinagre blanco. Luego ocuparemos una piña de tamaño mediano. La lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortamos en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos pequeños. Posteriormente la ponemos en una olla de fondo. Añadimos dos cucharadas de stevia. Luego ponemos a cocinar en sus propios jugos. Esto lo hacemos hasta que estos se hayan evaporado. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego tomaremos 250 gramos de queso mozzarella. Este lo cortamos en cubos y reservamos. Retomamos la lechuga batavia y la escurrimos. Luego con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Posteriormente ponemos en una ensaladera. A la lechuga le añadimos los demás ingredientes, por lo tanto agregamos la piña, el queso y los arándanos. Como aderezo agregamos un bote de 300 gramos de yogur griego natural. Suavemente mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.